Música Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso Vigüela TV, en este video les voy a enseñar Algunos instrumentos que compre para mi Pero yo creo que esta vigüela la voy a vender No porque sea mala, sino porque se me hace Un poquito chiquito para mi tamaño, yo soy Así un tamaño gorila, alfa Ya ven que estoy demasiado grande Y bueno, no quiere decir que la vigüela no sea buena Ustedes ya la escucharon en el intro con el guitarrón Inclusive aquí tengo una vigüela Que es del año 2000, yo la compre para mi Hace años, bueno mi mamá me la compro para mi Y es del número 1 y se me hace Ahora muy chica, casi ni la uso Inclusive ustedes casi casi ni la ven Aquí en el canal, pero les voy a mostrar la vigüela Que encargué con el señor Leonardo Sandoval Muy buenos instrumentos, ahorita se las muestro Aquí está la vigüela, como pueden ver Una vigüela muy bonita, muy hermosa Este color es un color café, tabaco Para por si luego quieren encargar Algo similar a este color, el brazo No sé de qué madera sea, yo simplemente Cuando encargo una vigüela nomás les digo Que la quiero de este diseño O el cordón de este color Del filete del color que sea Y obviamente la vigüela del color, yo casi nunca Les pregunto de qué madera me la van a hacer Yo nomás me encargo que la manita haga el trabajo Bueno, esto aquí se llama un reilete Por si les gusta este diseño A mí me ha fascinado mucho este diseño Inclusive los que han visto mis videos ya por años Saben que antes yo tenía una vigüela Morales Que tenía este mismo diseño Y por eso encargué el par igual Porque me los quería quedar, pero se me hace un poco chiquito Para mi tamaño, aunque se me ve normal Pero sí este, no sé Como que no estoy muy a gusto con ella No quiere decir que sea mala vigüela, recuerden Tengo una Morales del año 2000 Y tampoco la uso y no quiere decir que sea mala Simplemente me acostumbré a vigüelas que están un poquito más grandes Este como pueden ver tiene el cordón Esto se le dice el cordón de aquí Lo tiene de colores como lo pueden ver El filete que es lo blanco de aquí No sé ese diseño como se le diga Pero si alguna vez quieren encargar una así Le pueden mostrar al señor Perdón, al señor Leonardo Este video El de apasón es de madera Creo que es de tacote, no sé Pero yo sé que no es de ébano Normalmente el ébano es negro y un poquito pesado Pueden ver el brazo blanco Y ahí tiene su apellido del señor Y este diseño aquí como un tipo diamante Bueno, esa es la vigüela Quizás la voy a vender Quizás me la quede para este canal No sé, ustedes me dicen qué haré con ella Ahora les voy a mostrar el guitarrón Bueno, aquí está el guitarrón El que ustedes tanto han estado preguntando Que qué marca es Que qué luthier lo hizo Que si lo vendo Este guitarrón no lo voy a vender Estoy extremamente contento con este guitarrón Por la razón de que yo ya tenía años De no tener un guitarrón propio El guitarrón con el que hacía los videos aquí Es de mi cuñada Y ella se lo tuvo que llevar para arreglarlo Entonces estoy muy contento con este guitarrón Como pueden ver Igual la boquilla Lo tiene de reilete Ese diseño me encanta El cordón de aquí es blanco y negro Se me olvidó decirle que lo hiciera igual que la vigüela Y igual el filete es del mismo diseño El color es el mismo color Café, tabaco Yo aquí le puse una mica Se la puse No sabía que la mica era muy gruesa Y obviamente se ve muy obvio ahí ¿Verdad? Pero yo se la puse También le puse Encontré una mica más delgada Y se la puse aquí Porque yo como tengo uñas Para la vigüela A veces le pego aquí Y los guitarrones que he utilizado Les he dejado como un pocito ahí Igual el de apasó No es de ébano Creo que es de tacote O no sé exactamente de qué sea Pueden ver la cabeza de ahí Las clavijas No sé si sean de ébano Porque a veces parecen Aparentan ser de ébano Pero cuando uno las saca De aquí de en medio Este Se ven como que son de madera normal Pero son pintadas en negro Quizás luego yo les vaya O me vaya a comprar yo Este Unas clavijas Que son mecánicas Que ya tengo muchos Mucho tiempo Que las he escuchado Que son buenas Y pues a ver si me animo Y bueno amigos Ahí ven el guitarrón Ya lo escucharon en el intro Muy buenos instrumentos Yo Pienso que yo no soy nadie Para recomendar Pero yo se los recomendaría A ustedes ¿Por qué? Pues porque la verdad El guitarrón Suena muy bien Lo único que no me gustó Es de que La cuerda de do Si la jalo un poquito fuerte Como que pega con la de mi Pero esas son cosas Detalles muy chiquitos Si lo jalo Si lo jalo un poquito suave No suena mucho Pero igual escuchan Eso quizás puede ser Quizás fue mi culpa Porque yo le dije a él Que me los dejara Un poquito más altos Alto de aquí Entonces yo creo Que aquí quedó un poquito Para él Para que él lo hiciera Un poquito más blandito Le dejó la cejilla Un poquito más bajita Y creo que es por eso De que pegan el de apasón Pero todos los guitarrones Los otros salieron perfectos Este también está perfecto Nomás son cositas chiquitas Que son hechas a mano Y son Siempre suelen pasar Bueno amigos Ahí tienen este video De los instrumentos Leonardo Sandoval Así es de que Si a ustedes les interesa Contáctenlo a él Y él pues obviamente Les responderá Con precios Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Por favor Dejen su like Para la semana entrante Vamos a regresar Con el tutorial De yo creo Es la llamarada Que es la que lleva Más like Del señor Luis Miguel Y de ahí creo Que sigue la de fiesta Del mariachi Así es de que Por favor recuerden Que dejen su like Porque últimamente Están llegando muchos Que dejan manita abajo Lo cual está bien Lo que cuenta En los canales No son los likes A mí me gustan los likes Porque me deja saber Que ustedes en realidad Les gustan ¿Verdad? Pero lo que en realidad Cuenta en los En los canales En los videos Son las vistas Las visitas Las visitas Que le llegan A el video Así es de que Si todos los haters Todos los que Dan manita abajo Obviamente hacen click En el video Para dejar manita abajo Y aunque lo hagan Muy rápido De todos modos Ya se registró Como si vieron mi canal Así es de que De todos modos Soy agradecido Con ustedes Los que dejan manita abajo Me hacen el favor Me dejan saber Que ven los videos Pero igual Les encargo A las personas Que están de acuerdo Y que les gustan Los videos Y quieren ver más Que sean tan amables De dejar manita arriba Hasta luego Ánimo